Bueno, más que novedades, en su momento la Cámara Penal ordenó que se siga investigando la causa, atento que el fiscal había hecho una elevación a juicio de cuatro de los imputados, en el cual está mi cliente, entonces por lo cual se están recabando, para llamarlo así, nuevas pruebas, nuevos testimonios, en el día de la fecha se ha tomado testimonio a distintos policías que han actuado de la caminera, que han estado actuando, o antes de la guardia, que le tocó luego a mi cliente, o posterior a la guardia del día ese 15, 16 de agosto, que fue el hecho puntual, que se le habría supuestamente impedido el paso a, en este caso a Moussen, con su otro familiar. ¿Ustedes sobre qué van? ¿Sobre que su defendido no tuvo responsabilidad, o que la responsabilidad es de los superiores? No, no, es decir, la actuación de mi cliente fue totalmente ajustada a derecho, por eso fuimos tan sorprendidos con la elevación a juicio de la fiscalía, porque en ningún momento la decisión del ingreso de una persona o no a la provincia de Córdoba era por parte, en este caso, de Darío Mancilla, como jefe, en este caso, jefe de guardia, ni de los policías que lo secundaban a él, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos defendiendo la conducta de él, que en ningún momento, es decir, por un lado eso, en ningún momento tenía el decisorio de quién entraba y quién no entraba a la provincia de Córdoba, al contrario, fue siempre el puesto de sanidad, para llamarlo así, o la cuestión esta sanitaria, que eran los que en su momento se denominó COE, ¿no es cierto?, que eran quienes, luego de testeo y de todo el procedimiento llevado adelante, podían autorizar o no el ingreso, en este caso, a la provincia de Córdoba. ¿Es decir que lo sorprende, digamos, que Darío esté imputado casi con la misma calificación que los demás, digamos, acusados en la causa? Sin duda, lo de Darío ya, también el fiscal ha, de alguna manera, le ha sacado cierta responsabilidad que en su momento la imputación pesaba sobre él, pero bueno, no obstante lo mismo, o sea, la defensa sostiene que evidentemente Darío fue una persona que le tocó estar en ese momento, pero que injustamente está imputado y en una posición que no correspondería, reitero, porque en ningún momento él hizo un acto en contra, primero de su función como policía, y después en contra de esta persona que supuestamente quería entrar a la provincia de Córdoba por esta cuestión que ha tomado la razón. ¿Cuál es el perjuicio para él? ¿Es decir, está sin trabajar? No, no, el perjuicio es importante, primero porque él lleva dos años de una imputación totalmente, a mi sumo entender, inmerecida e injusta, pero bueno, hay que dejar que la justicia hay tú. Y en segundo lugar, bueno, él tenía previsto ya distintos ascensos dentro de la policía, bueno, que se le ha imposibilitado justamente por esta imputación. ¿Cuáles son los plazos de aquí en más? ¿Qué es lo que estima usted, doctor? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Se puede alcanzar un sobrecimiento en esta instancia? ¿Cómo son los plazos en ese aspecto? Sí, hoy por hoy, es muy buena tu pregunta, hoy no me apresuraría a hablar de plazos en qué sentido, que hoy por hoy tenemos, tal como lo ordenó la Cámara Penal, que se sigue investigando el caso, entonces hoy tenemos una batería de pruebas que todas las partes tenemos posibilidad de ofrecer y la fiscalía recepcionarlas, entonces digo, va a haber todo, no una nueva investigación, a ver si ustedes me entienden, pero sí una investigación para algunas cuestiones que podríamos llamarse nuevas, entonces va a llevar ahora su tiempo para que todas esas pruebas que en este momento ya se están recepcionando y se van incorporando, bueno, sean analizadas posteriormente por el fiscal y bueno, él de allí realizará las correspondientes, si continúa con esto de la elevación a juicio de los imputados o si sobrecee. Nosotros obviamente vamos a ir con un sobreceimiento por total falta de mérito y así lo estamos, está demostrando la causa y lo seguimos demostrando. ¡Gracias!